Todo el podcast está creado con música libre. Está usted entrando en una zona restringida. Por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información sobre el mejor agente secreto. Bienvenidos y bienvenidas al podcast 062 de Archivo 007. Hoy tenemos el honor de tener en nuestro programa a Jaime, que le conoceréis en el foro como 008. Encantado de estar contigo. Pues encantado, Alberto. Y nada, con muchas ganas de este podcast que viene cargadito de contenidos interesantes. Pues sí, está cargado porque aparte de las secciones habituales, tenemos una biografía de Samantha Bond, una genial monipeni. Luego tenemos una sección de eventos que hablaremos un poco sobre la convención de James Bond que vamos a tener en Madrid. Ahí, ahí. Después tenemos una entrevista con Carl Klobushnik, que es el responsable de que el juego de rol de James Bond llegara en castellano. Y por último, un debate la más interesante sobre licencia para matar. Sin duda, un podcast lleno de contenido. Así que, sin más, empecemos. Opiniones de los oyentes. Y empezamos las opiniones del programa anterior, donde han comentado Rinoboy1, Electra, Howjavi, El Santo, Breogan, GGL007, Pablo Rieta y... Y, bueno, un usuario de Facebook que tiene un nombre que no sé si tú sabrás pronunciar, Jaime. Pronúncilo con mala leche y acertarás. Vale. Bueno, pues un nombre muy raro que también ha opinado un poco sobre el podcast. ¿Y qué han dicho? Te han destacado la biografía de Nancy, la noticia del mes, el debate, las secciones Sabías qué y preguntas sin respuesta. Bueno, recordad que podéis enviarnos vuestras opiniones, sugerencias o lo que queráis al correo electrónico podcast arroba archivo 007.com. También tenéis nuestra página en Facebook, nuestra página en Google Plus o nuestra cuenta en Twitter. Y sin más, pasemos al espontáneo. Y hoy en el espontáneo hemos destacado el Twitter de Martín López Blanco, que su Twitter es arroba mastermartin. ¿Qué dice? Ya llegó la jungla. Hoy será un buen día para verla en Blu-ray. Gracias. Bueno, este era uno de los ganadores del concurso que hicimos de los Blu-ray de la jungla cristal. Sin duda, esperemos que disfrutes de la película, aunque tengo que decir que a mí no me gustó mucho. Yo ni he ido a verla, o sea que con eso ya te digo mi opinión. Bueno, pues sin más, pasemos ahora a las noticias del mes, que vienen muy cargadas. Has seleccionado las noticias del mes. Y empezamos las noticias con una muy mala noticia. Ya que con gran tristeza debemos comunicar que ha fallecido Charlotte, hija adoptiva de Brosnan, a la tempranísima edad de 41 años. Charlotte, hija de Cassandra y de Desmond Harris, que además tenía dos hijos, no consiguió superar un cáncer, tal y como sucediera con su madre en 1991. Pues una triste noticia, sobre todo por Brosnan, que seguro que lo ha pasado muy mal por la pérdida de esta hija adoptiva. ¿Qué opinas? Sí, desde luego es una tragedia y me gustaría hacer una pequeña reflexión porque pues todo el mundo sabe que hoy en día el cáncer, pues gracias a la ciencia que está muy avanzada, no es sinónimo de muerte. Y en este sentido la detección precoce es importante y la reflexión viene por lo siguiente porque me llama la atención pues que en la sociedad tengamos una ITV para coches obligatoria y no la tengamos para personas. Yo creo que sería importante hacer una especie de ley o algo así para que todo el mundo se sometiera a un chequeo y así evitáramos dar noticias como esta. Bueno, sobre todo personas como Charlotte, que al morir su madre de cáncer, sin duda, bueno, están en sus genes, que tenía muchas posibilidades de que le pusiera lo mismo, ocurriera lo mismo. Tienes más posibilidades, correcto. En fin, pasamos a la siguiente noticia. Connery podría ser detenido en seis meses. El actor escocés Sean Connery, conocido por su papel como James Bond, y su esposa tienen un plazo de seis meses para declarar como imputados en el caso judicial relacionado con la recalificación de la parcela donde estaba el chalé en el que ambos pasaron sus vacaciones en Marbella. Bien, yo soy de la opinión de que quien la hace la paga y esto demuestra que, pues bueno, que hay gente que es capaz de pedirlo todo porque lo quiere todo. De ahí la frase, la avaricia rompe el saco. Y como nota humorística, decir que la policía en este caso, no sé si eso lo sabías, Alberto, ¿sabes cómo llaman este caso? Golfinger. Operación Golfinger, muy apropiado. Y pues nada, lo dicho, quien la hace la paga. Pues sí, espero, bueno, espero por su bien que no haya hecho nada mal, que vaya a declarar, que no se haga remolón y que vaya un poco a Marbella a declare, que pase lo que te va a pasar, pero a ver, y que no se esconda. Exacto, quien se esconde no es de fiar. Exacto, así que bueno, habrá que estar atentos a ver lo que hace Connery porque también es un poco cascarabias, igual no quiere ir por cascarabias como ya le conocemos de otras cosas, así que a ver lo que hace. Bueno, y seguimos ahora con premios, ya que nuestra dama favorita, Judy Dance, recibe el título honorífico de la Universidad de Shirland. Dance recibe el premio por su contribución a las artes y también es reconocido por su trabajo en la película Iris, donde narra la vida de la filósofa y novelista Iris Murdoch. Bueno, pues sin duda, mis más sencillas felicitaciones a esta gran actriz. ¿Qué te parece? Sí, merecido porque es una actriz de mucha trayectoria, tanto en teatro como en cine y bueno, no sé mucho cuál es su palmarés cinematográfico, pero tiene un Oscar, tiene varios globos de oro, con lo cual sí que me parece coherente que reciba un premio por esa contribución a las artes. Me llama la atención lo de la película Iris porque creo que es algo antiguo, ¿no? Por la razón, sí, es un poco antigua la película, pero bueno, supongo que ahora que está a punto, no sé si está a punto de retirarse por el tema de su visión o qué está pasando, no sé si va a hacer más películas, pues supongo que por eso le habrán dado el título. Bueno, y ahora pasamos con más premios, ¿no? Correcto. Seguimos. Los dos guionistas de cinco aventuras de James Bond y la primera aventura de Johnny English, Neil Purvis y Robert Wade, volvieron a la Universidad de Kent de su juventud para recibir unos títulos honoríficos. Nos pusieron a compartir literas en la universidad, por lo que es así como nos conocimos. Bien, pues otros que también tienen merecido este reconocimiento, aunque bueno, tampoco es que sean mis guionistas favoritos dentro de la saga, porque bueno, de las películas Bond que han escrito el guión, pues Salvando Casino Royale, que es más basado en Fleming, los demás son guiones puestos de cero que tampoco, bueno, tampoco es que estén entre mis favoritos, Pero en cualquier caso, son una pareja que han demostrado ser eficaces y merecen el reconocimiento sin duda. Sí, yo creo que son dos muy buenos guionistas, que yo creo que sí que han debido contribuir bastante bien a la saga. Y ya veremos a ver lo que pasa con Bond 24, porque en estas películas, las últimas, siempre han estado ellos un poco, bueno, igual, sobre todo en las últimas, han estado un poco por detrás de Paul Howeis o John Logan, escribiendo un poco o retocando el guión para adaptarlo más al estilo Bond. Veremos a ver qué pasa con Bond 24, ya que John Logan será guionista único. Y a ver si se nota la ausencia de estas dos personas. Ahí veremos qué parte habría que agradecer de Casino Royale o Quantum of Solace o Skyfall al ver Bond 24. Correcto, esa creo que va a ser la prueba del algodón. Repito que seguro que merecido, porque esta pareja de guionistas pues ya ha hecho películas de peso. Pero ahora en Bond 24 veremos realmente en qué lugar, qué lugar les corresponde. Y se ve que se les daba también muy bien el humor, porque hicieron la de John Inglis, que me gustó a mí bastante. Yo no sé si no la he visto. Esa, pues hay una parodia de James Bond y estaba muy divertida. Bueno, y seguimos todavía con más premios, ya que Diana Rigg está nominada a los premios Emmy 2013. Diana Rigg fue la última en llegar a la tercera temporada de Juego de Tronos. Está nominada a la categoría de Mejor Actriz Invitada en Serie Dramática de 2013. Por el papel de Emma Peele en Los Vengadores, ya recibió dos nominaciones para los Emmy, como Mejor Actriz In Serie Dramática en 1967 y 68. Pues no he podido ver todavía la serie, la tengo ahí reservada para verla toda seguida, que la estoy deseando, porque he oído hablar muy bien de ella, la de Juego de Tronos. Y estoy sobre todo por ver otra vez en acción a Diana Rigg. ¿Qué opinas? Bueno, la serie yo se lo he visto la primera temporada, que ahí no aparece Diana Rigg. Y, bueno, llama la atención todas estas noticias que estamos hablando de premios de gente relacionada con James Bond. Esto nos puede hacer una idea de, bueno, de por qué esta saga la más taquillera de la historia y que lo es por algo, no por casualidad. Exacto. El sitio BuzzFeed ha recopilado una infografía las franquicias más taquilleras de la historia del cine, donde destaca en primera posición y a mucha distancia las siguientes la saga James Bond. Las 23 películas del agente 007 han recaudado más de 14.000 millones de dólares en todo el mundo, seguido de Star Wars, Harry Potter, el universo Marvel y la saga de Tolkien, entre otros. Bueno, pues mira, lo que decía, aquí tenemos la confirmación, saga más taquillera de la historia, a mucha diferencia del resto. Y, bueno, pues esto es una prueba inequívoca de que James Bond ha sido capaz de encontrar la fórmula del éxito y esa fórmula es atemporal. Y yo más que nada lo atribuyo a que esta fórmula lo que hace es representar las fantasías masculinas y, claro, eso pues dura en el tiempo y perdura. Exacto. Bueno, también decir que hay que tomar un poco esta noticia con pinzas, ya que hay que tener en cuenta que la saga de James Bond tiene 23 películas. Y lo están comparando con una saga, por ejemplo, de Star Wars que son 6 películas, o de Harry Potter que son 7 o 6, no recuerdo, o lo mismo con las demás. Claro, la diferencia está en eso, que a mi juicio, puesto que la fórmula de James Bond es atemporal, le permite hacer más número de películas que cualquier otra. Porque, por ejemplo, Star Wars es una saga de las más populares del mundo, pero no sé hasta qué punto podría hacer 23 películas sobre eso. Eso igual no lo aguantaría. Lo mismo con Harry Potter o el resto. Yo creo que con Star Wars sí que, con la cantidad de fans que hay de Star Wars, yo creo que se podría hacer y muestra ello es las series que están haciendo de Clone Wars, la cantidad de comics que hay y todo eso, yo creo que sí que ese poder se podría. Sí, ese poder se podría, pero el tema es hacerlo. Ahí está la diferencia, porque quizás haya más sagas que sean capaces de hacer ese vuelvo. Un buen de películas, pero no basta con ser capaz, sino que hay que demostrarlo. Pero yo creo que Star Wars sí que tiene el número de fans necesarios para que si se quieren hacer, se podrían hacer y ser rentables. Y de hecho, a día de hoy, seguramente el número de fans de Star Wars sea superior al de James Bond, pero además muchísimo, con muchos más millones de fans en todo el mundo. Pero repito, esto es como la mujer del César, no solo es importante ser buena, sino hay que parecerlo. Entonces, hasta que no sean capaces de hacer ese número de películas, pues podemos decir que la Fórmula Bond es la que mejor funciona. Bueno, y seguimos ahora con Skyfall, ya que está arrasando en ventas de copias domésticas, en lo que llevamos de 2013. Estrenada en febrero en las ediciones de Blu-ray y DVD, ya han vendido más de 2,8 millones de unidades en el Reino Unido. Siendo el único título en vender más de 2 millones, ya que del Hobbit, o Los Miserables, o Crepúsculo, Amanecer Parte 2, solo han vendido más de un millón de copias cada una. Pues, sin duda, una gran noticia para la saga Bond, ya que sigue vendiendo mucho en ambiente doméstico, a pesar de la impresionante piratería que hay actualmente. Exacto, otra evidencia, ¿no? Una más del éxito de Skyfall. Aparte meritoria, porque, bueno, pues, por ejemplo, en el caso de Quantum, con una taquilla impresionante, la gente decía que justificaba esa taquilla porque Casino Royale tuvo mucho éxito, etc. En el caso de Skyfall es diferente porque Quantum fue muy criticada y aún así Skyfall es la más taquillera y ahora esta noticia confirma una vez más que es la más taquillera porque a la gente le gustó. Por eso tiene sentido que sea la más taquillera y luego cuando sale el Blu-ray y el DVD también sea el más vendido. Sí, porque una cosa es ir al cine a verla y otra cosa muy diferente es comprarla, porque si la vas a comprar es que seguro que te ha gustado. Exacto, ya tienes conocimiento de causa, con lo cual no se puede decir que la taquilla de Skyfall es por efecto llamada. No se puede decir primero porque Quantum no fue un buen efecto llamada debido a las críticas que recibió y segundo lo que tú has dicho. Si la gente que compre DVD y Blu-ray, aparte de los coleccionistas que aunque no les gusten la quieren tener, la mayor parte de la gente es porque está satisfecha de lo que ha visto en el cine. Y dicho esto, perdona Alberto, aprovechar para decir que la edición de Blu-ray y DVD me hubiera gustado una edición un poco más cuidada, ya que encima coincide con el 50 aniversario. Sí que he hecho en falta una edición un poco más que se nota que es de coleccionista. Sí, un poco como tuvimos con la de Muere otro día que venía con DVDs y estaba bien cargada de destras. Algo parecido habría estado bastante bien, ¿no crees? Exacto. Sí, sí, se echa en falta eso, que ya que tienes un buen producto que te ha dado tanto rendimiento y que encima celebra el 50 aniversario... Y ahora con los Blu-ray que tienes tanto espacio, pues lo podrían haber aprovechado. Exacto. Eso sí que es para echarles un poco en cara eso. No cuidar un producto que se ha demostrado que es bueno. Habrá que esperar la edición de luz de Quantum no Solace y de Skyfall, a ver si llega algún día. A ver. Bueno, y vamos a pasar ahora a la sección de BOM24, que puede que tenga algún spoiler para alguno. Spoiler, spoiler, spoiler. Alerta, spoiler. Bueno, y aquí estamos en la sección de spoilers, que igual muchos dicen que no es de spoiler, pero por si acaso alguien quiere ir a ver la película sin saber absolutamente nada. Todavía quedan unos años, seguramente se lo olvide, pero bueno, nosotros por si acaso lo ponemos. ¿Y qué noticia tenemos de BOM24, Jaime? Pues que BOM24 se estrenará el 23 de octubre de 2015 en el Reino Unido y el 6 de noviembre en Estados Unidos. Daniel Craig regresará una vez más como el legendario agente secreto británico en la 24ta película de James Bond. Y Sam Mendes también volverá para dirigir el guión escrito por John Logan. Bueno, buena noticia sin duda que repita Daniel Craig, que es para mí el BOM de la época, vamos, el BOM que encarna mejor lo que los productores quieren representar del personaje. Y sobre John Logan también me alegro porque creo que es un guionista que ha demostrado su valía en varias ocasiones. Sobre el director ya tengo mis dudas porque no me gusta cuando una persona afirma que no quiere hacer la siguiente película de Bond y cuando ve los papelitos verdes ya dice que quiere. Entonces ahí sí que tengo mis reservas, pero bueno, tengo también la tranquilidad de saber que Sam Mendes es un director también de calidad contrastada y demostrada. Con lo cual si es capaz de hacer una película como Skyfall es capaz de hacer otra igual o quizá más, ¿por qué no? Sí, a ver, como has comentado, seguro que la han untado bien la cartera para que vuelva a repetir. Porque siendo la séptima película más taquillera de la historia Skyfall, estaba claro que los productores querían repetir el éxito que tuvo y que mejor que contratar la misma plantilla Daniel Craig, Sam Mendes y John Logan para hacer el guion, como hemos dicho esta vez en solitario, a ver qué tal lo hace en solitario, si se nota o no, para bien o para mal. Porque Sam Mendes ya sabemos cómo dirige, pero John Logan no sabemos cómo hará el guion él solo, a ver si llega a notar para bien o para mal ese cambio. Y también a ver si esto parece ser que también podría ser la última película de Daniel Craig como Bond, ya que ya se está haciendo un poco mayor, ¿qué opinas? Sí, el tema es saber en qué momento hay que dejarlo y bueno, también depende un poco de los tiempos, porque Bond 24 en principio iba a estrenarse antes, entonces sí que llegaría para, presumiblemente llegaría para Bond 25 en mejores condiciones, entonces yo pienso que lo mejor es ir paso a paso, ahora pensar en Bond 24, que haga Bond 24 y luego ya se pensará, ya se pensará si continúa, si es mejor buscar otro actor, esa es mi opinión. Bueno, pues sin más vamos a pasar a las novedades de Archivo 007, pero antes escuchemos nuestra promo. Buenos días, Q, vengo a que me proporcione mi equipo para mi nueva misión. Ah bien, casualmente acaba de llegarme una nueva mercancía, mire, camisetas, figuras, réplicas de pistolas, cartas, libros... Madre mía, ¿de dónde has sacado tanto merchandising? Pues ¿de dónde va a ser 007? ¿De dónde va a ser? De la web www.universalesportshop.es Y empezamos las novedades de Archivo 007 con tres imágenes de los vinilos de Nela Colombo. Podcast temático 41, dedicado a las traducciones. Bueno, ya la he podido escuchar en mi viaje a Santander y es un programa que se escucha bastante rápido, que pone además las voces de los actores de doblaje, habla un poco sobre los más importantes y recomiendo escucharles. No sé si la has escuchado. Sí, lo he escuchado, lo que tú dices, es fácil de escuchar por la duración y por cómo está desarrollado y sobre esto, pues aprovechando que este podcast, el debate que vamos a tener a continuación es sobre Licencia para Matar, subrayar la enorme voz que tiene Timothy Dalton que sin duda para mí es mucho mejor escucharlo en versión original que traducida. Sí, es que el doblaje en español goza de gran calidad, excepto por el tema del Valle de la Silicona. Exacto, eso fue muy bueno. Bueno, y también recordaros que muy pronto también tendremos el podcast dedicado a las actrices de doblaje, que también promete estar muy interesante. Y luego tenemos también, hemos actualizado la versión de Goldfinger interpretada por Nela Colombo. Actualización artículo Los guiños en James Bond, póster de Gru 2. También hemos actualizado el apartado de música de James Bond contra Goldfinger. Informar que durante el mes de agosto, por motivos de mantenimiento interno de la web, solo actualizaremos las noticias. Bueno, así disfrutamos un poco de la playa y luego ya en septiembre seguro que estará Archivo 007 cargado más que nunca de novedades. Exacto, más pero no mejor, porque no se puede. Pues sin más vamos a pasar a la biografía de Samantha Bond, una genial Moneypenny, ¿qué te parece? Sí, muy bien, sin duda pues una estupenda Moneypenny y personaje fundamental para James Bond, porque la saga sin Moneypenny no sería lo mismo. Bueno, y después de la biografía de Samantha Bond, tendremos una entrevista sobre el evento de la Convención de Madrid y después tendremos este evento de Madrid, después tendremos la entrevista... ¿Evento de Madrid? ¿Qué evento de Madrid? La convención que... bueno, ahora vamos a hablar de la convención... ¿Qué convención? La convención que estamos... bueno, ya sabéis, si está escuchando esto, seguramente lo sabréis, que vamos a hacer una convención en Madrid de James Bond, que lo podéis ver en el foro, pero bueno, vamos a hablar en este apartado un poco sobre este evento. Y después tendremos una entrevista con Carl Kloss Busny, que nos contará anécdotas sobre el libro de juego de arrol de James Bond, que fue el responsable de traducirlo en castellano. Y por último ya, como hemos dicho, el debate de licencia para matar. Biografía del mes Samantha Bond nació el 27 de noviembre de 1961 en Londres. Es hija del actor Philip Bond y la productora de televisión Pat Sandy. Su hermana Abigail y su hermano Matthew también son actores. Está casada con un colega del teatro, Alessandra Hanson, con quien tiene dos hijos Molly y Tom. Asistió a la escuela de Goldolfin y de Lighttimers y se formó en la escuela de teatro All Week de Bristol. Más que en el cine, su carrera se ha desarrollado principalmente en el teatro y la televisión. Ella es miembro de la Royal Shakespeare Company, donde coincidió con Judy Dent. Fue nominada para el premio de Broadway de 1999 como Mejor Actriz. Aparte de las películas de Bond, Samantha Bond destaca en su carrera de cine la película Eric el Vikingo, la última película de los Monty Python. Samantha Bond protagonizó cuatro películas de James Bond como Miss Moneypenny. Fue amiga de la ex Miss Moneypenny Caroline Bliss. La directora de casting de Bill McWilliams era consciente de ello cuando la reemplazó. No esperaba volver después de la salida de Timothy Alton. Caroline no alberga malos sentimientos hacia su amiga diciendo Estoy contenta de que haya sido alguien a quien amo. En una entrevista de la BBC comentó que ella se retiraría de su papel con la salida de Brosnan, como James Bond, ya que no quería parecer mayor que el actor con quien coqueteaba. En cuanto a Daniel Craig como Bond, cree que es una opción absolutamente brillante. Él es masculino, atractivo y un buen actor. Era como mucho la opción más plausible para Casino Royale. En un anuncio de Londres para la candidatura olímpica, se puso el uniforme como Miss Moneypenny, junto a Roger Moore. A Samantha Bond se la dieron bielas matemáticas desde pequeña. Es una adicta a los sudokus. La aterra en los aviones, su apodo es Bondi, pero fue mucho antes de participar en las películas de Bond. Su noche perfecta es disfrutando del teatro. Le gusta la comida rápida. Actualmente la podéis seguir en su cuenta de Twitter. La dedicamos a este podcast por su gran trabajo en la saga. Y empezamos esta sección de eventos donde vamos a entrevistar a Javier de Diego, más conocido como 58, por la convención que se va a celebrar en Madrid de 007. Bienvenido. Bienvenido. Oye, muchas gracias por invitarme y por hacerme la entrevista. Es un honor estar con vosotros. No podías faltar, ya que sin ti este evento no habría sido posible. Yo soy una pequeña gotita en todo esto. Eso sería discutible. Bueno, antes de nada quería preguntarte cómo se te ocurrió organizar una convención para los fans de 007. Pues mira, esto viene a través del foro. En el cumpleaños del Santo, que fue la primera vez que conocí a toda la gente de Levante, nos fuimos a comer y después estuvimos en el foro aficionadillos diciendo pues a ver si hacemos alguna cosa, etc. Y empezó primero por hacer lo que hicimos en Murcia. Y a partir de ahí que empezó a salir lo de Murcia, que más o menos era una cosa idea, al mismo tiempo empecé a organizar ya la de Madrid. Quería, pues no sé, organizar... Todos teníamos ganas de hacer una cosa medianamente bien o algo bien. Entonces pensé en hacerla un porín grande, que todos nos conociéramos, etc. Porque más que una convención es para conocernos de verdad, para charlar, para estar juntos, etc. Fue a partir de ahí. He llevado dos meses frenéticos, porque mientras terminaba la de Murcia estaba preparando la de Madrid, pero al fin y al cabo, más o menos, ya está todo controlado y todo tranquilo. ¿Sabes? ¿Y nos puedes hablar un poco sobre la sala y sobre el hotel donde vamos a estar? Sí, mira, el hotel es un hotel que está bastante céntrico. Está en Madrid, en la calle Santa Ingracia número 5. Se llama el NH Embajada, que es un hotel de tres estrellas. Las habitaciones del NH están muy bien. Lo cogí por la experiencia que tuvimos nosotros en Murcia con el otro hotel que también cogimos el NH y nos funcionó bastante bien. Además, está muy céntrico al lado de la Plaza de Colón. Tiene paradas de metro alrededor, o sea, que está muy bien. Está muy céntrico para el que quiera llegar en tren o para el que quiera llegar en coche. Y sobre la sala, es una sala que cabe más o menos unas 25 personas. Se llama Horacio, la sala que nos han proporcionado el hotel, donde vamos a tener una pantalla, vamos a tener altavoces y un reproductor visual para ver las imágenes o lo que queramos con ello. Bueno, vamos a estar como James Bond cuando va a cumplir una misión. Exacto. Más que eso, va a parecer como si estuviéramos con espectra. El número uno, el número dos, el número tres. Bueno, y qué... Más parecido a eso. La sala pinta muy bien, pero ¿qué actividades vamos a tener estos días? Pues mira, actividades después de estar analizando, vamos a estar sábado y domingo, el sábado entero, y donde vamos a empezar por la mañana, o sea, vamos a tener unas charlas. Primero va a dar una persona que a lo mejor no la conocéis y está empezando en esto, que se llama Clark. ¿Me suena de algo, Alberto? Sí, no sé de qué, pero me suena de algo. Exacto. Pues va a empezar a hacer... Va a dar una charla sobre John Barry, que puede estar muy interesante, sobre la vida de John Barry, la música de James Bond, la música que ha hecho alrededor también de James Bond, etcétera. Eso por la mañana, más un concurso de preguntas que también ha preparado. Después nos iremos a comer, a un buen sitio, donde estaremos todos juntos, que ya está reservado, está muy cerca del hotel también, para que no haya ningún problema. Después de la comida volveremos por la tarde, y empezaremos con otro juego de preguntas, que será tipo Scenic, o Riturril, o simplemente abras por la saga, y después otro plato fuerte de ese día es la charla que nos va a dar el gran Evardo sobre todos los postes y las diferencias de los postes a nivel mundial de todas las películas. Yo creo que esa charla puede estar muy, muy interesante. Sí, la verdad es que pinta muy, muy interesante. Y después, para ya culminar el día, nos vamos a ir a un sitio muy bondiano a cenar. Se llama La Cocina de San Antón, está en Madrid, el restaurante está en un mercado, pero en la parte de arriba, donde tiene vistas, tiene una zona de chilao, una zona de cenar, y yo creo que va a ser un sitio muy bonito todo para terminar el día. Y nos pondrán a hacer Martínez, que es lo que dije, un sitio donde nos hagan Martínez, por favor. Sí. Y que estén bien hechos. Sí, a ver si lo podemos probar, a ver si nos gusta. Exacto. Y después, el domingo ya por la mañana, pues estaremos hasta el mediodía, donde haremos una grabación, creo que del podcast, que vais a hacer vosotros dos. Sí, vamos a grabar un pequeño debate para el podcast, a ver si no dura demasiado. Y después un concurso que... Sí, que estoy organizando con Mariano. Estás organizando el de Octopusi y el de Rusia Coramor. Sí, también creo que vamos a meter un poco de Ibeja Morir, porque si no es un poco complicado sacar tantas preguntas. Vale, vale. A ver lo que es, si no sale. A ver concursos, actividades, charlas, y ya después ya lo que queramos nosotros. Bueno, luego también recordar que vamos a tener un pequeño patrocinador, que es Universal Sports Shop, que nos van a ceder bastantes premios y bastantes cosas para poder sortear en los concursos. Sí, yo por lo que he leído tanto a Claire y a ti, todo el mundo, gane o no gane, se va a llevar algo. Eso está casi seguro. Más o menos, o sea, que no hay nadie que se lleve vacío, que se va a llevar un recuerdo y que creo que es lo importante en esta primera vez. Bueno, ¿y qué expectativas tienes ante esta convención? Pues muy grande, o sea, con muchas ganas de que venga ya todo esto, porque es lo que os he dicho antes, después de dos meses de peleas con una mujer ahora sin dormir, pensar a ver cómo puede salir bien todo, yo creo que viene ahora. Esto en principio nada más es un punto de partida, o sea, es un punto de partida para todo esto. Si esto funciona, cada año intentaremos hacer cosas nuevas, ir mejorándolo, etcétera. Y a ver si esto ya es mucho, esto ya es mucho idea mía, a ver si para, como estamos a dos años vista después de las noticias de Bond 24, a ver si para dos, dentro de dos años para el estreno o algo así podemos hacer algo más importante después de todo esto. reunirnos a ver la película aunque sea y luego debatirla. pero ya se ha visto que hay una gente que hace convenciones, o sea, que se mueve, tal y cual, a ver si ya podemos hacer algo un poquito más importante. a fechas a ser octubre y noviembre, bueno, septiembre, exacto, octubre y noviembre puede ser un poco más complicado, pero bueno, hay tiempo para planearlo. Pero si intentarlo, a lo mejor se apunta gente nueva, siempre tú ya sabes que cuando se acerca al estreno somos más gente que cuando cuando no está el estreno, pero bueno, pero eso es, primero empezar piano piano con esto, el próximo año que ya estoy preparando cosas para el próximo año, o sea, esto no se queda aquí, ya estoy pensando cosas, etcétera, pues por eso, o sea, hay que empezar primero por esto, después seguir el próximo año y seguir creciendo y cuando más seamos mejor. Exacto. Bueno, y si hay alguien que aún no se ha apuntado a esta convención y no entra ganas de ir, ¿podría hacerlo y de ser así como? Pues es muy fácil, lo puedo hacer por la página web de Archivo 007, entrando en el foro, ¿no? Entrando en el foro, en el foro, en la parte de general que pone micro quedadas, macro quedadas y ahí hay un hilo sobre sobre la convención, entra ahí, deja sus datos o Bueno, que ponga en contacto con nosotros, con nosotros y si no, mi correo electrónico que está puesto ahí que os lo voy a decir que es jv dd y latina e de España g de Galicia o de Oviedo arroba gmai.com ahí también me puedes encontrar y entonces no hay ningún problema. Bueno, pues antes de terminar simplemente quería agradecerte todo tu trabajo de parte de todos los fans de 307 porque por lo que he leído por el foro sí que te has pegado un buen curro para organizar todo esto y siempre queríamos agradecértelo desde aquí. Yo, o sea, yo ante todo si me dejas un minuto quiero dar las gracias a todo el mundo en especial a vosotros en archivo y también a Joan como no que Joan se ha volcado muchísimo en todo esto además fue el primero que me dijo cualquier cosa que necesites cuenta con nosotros etcétera y sin menospreciar a nadie también a toda la gente de Valencia que es la que más cercana tengo que me ayuda mucho como el Santo 007 Tibirus y el Dr. Panecillo que me han ayudado muchísimo en todo esto ha sido un apoyo importante en ciertos momentos Bueno, pues nos vemos en agosto con muchas ganas y esperemos que nos lo pasemos genial Y sigo diciendo quien quiera venir puede venir que esto es para todos que esto es para todos no es para unos cuantos sino esto es para todos para toda la gente que le guste James Bond tiene las puertas abiertas Que se está escuchando este podcast es un evento que no se puede perder Yo creo Exacto Bueno, pues vamos a seguir con el podcast y muchas gracias por estar aquí Hasta luego Gracias a ti Alberto Hasta luego Accediendo a Entrevista Y hoy en la entrevista de este mes tenemos a Carl Klobushnik que es el responsable de que el juego de James Bond de rol existe en castellano Bienvenido a nuestro podcast Muchas gracias Buenas tardes Bueno, antes Bueno, para empezar que ya saben un poco por qué tradujiste este juego de James Bond y si es porque te gusta el personaje o porque querías ampliar un poco los juegos de rol Bueno, pues digamos que el origen suele ser como todos los grandes proyectos un poco rocambolesco O sea, el origen del juego de rol como muchos oyentes sabrán pues es un poco el tema de los de los wargames Aquí donde vivíamos nosotros que es un pequeño pueblo de la sierra de Madrid había un grupo de amigos que nos juntábamos algunas tardes a jugar a wargames que se importaban directamente de los Estados Unidos ya que en España no había ningún tipo de producción propia En esos en esos wargames o juegos de guerra o juegos de fichas de estrategia como se quieran conocer pues venían dentro unos flyers unos catálogos de la misma empresa que era llamada Avalon Hill que era una de las mayores multinacionales del juego de los años 80 y ahí dentro de repente había una serie de anuncios que nos llamaban mucho la atención Había una cosa que se llamaba juegos de rol que se llamaba Lords of Creation y Powers and Perils que eran dos juegos de fantasía pero no sabíamos muy bien que era eso del tema de los juegos de rol Uno de los amiguetes de repente consiguió una edición del Dungeons & Dragons en la versión básica nos juntamos una tarde empezamos a jugar y ahí se creó el germen de lo que fue uno de los primeros clubs de rol de España que se llamaba The Fumbler Dwarf que traducido al castellano era El Enano Pifiado El Enano Pifiado estaba compuesto en un principio pues por Luis Serrano Ana Utande yo mismo Moisés Prieto etcétera etcétera todos ellos bastante famosos en el mundo del rol de España porque fueron traductores de toda la colección de runcues del castellano etcétera a jugar a raíz de eso nos pasaba lo que le pasa a muchos jugadores de rol que es que no sabes cómo explicar a los demás qué es un juego de rol y eso es un juego que te sientas alrededor de una mesa con unos lápices unos dados y utilizas la imaginación para correr aventuras y la gente no lo entiende mucho menos lo entendería claro mucho menos lo entendería si le tuvieses que explicar unas reglas escritas en inglés y dijimos joder ¿por qué no traducimos estos juegos? etcétera entonces Luis Serrano y Ana Isabel Utande lo que hicieron fue comprar en Estados Unidos runcues en inglés y traducirlo al castellano para que los demás pudiésemos jugar con las reglas fácilmente yo en paralelo la historia el mundo de James Bond siempre me había fascinado entonces lo que tenía una amiga en Nueva York que me dijo oye ¿te importaría irte? claro estamos hablando de una época en la que no existía ni el internet ni existían todas las tecnologías que tenemos en la actualidad de hecho me hace mucha gracia porque yo participé en dos campeonatos de juegos por correspondencia o sea era una especie de sí sí una cosa extrañísima que era un sobre que te mandaban de Estados Unidos con una serie de códigos que tú lo rellenabas como si fuese una quiñela lo franqueabas lo mandabas y a las dos semanas te devolvían otro sobre con el resultado de tu movimiento porque estabas jugando de forma simultánea con 5.000 tíos en todo el mundo o sea estabas ahí impaciente porque vine al cartero o sea era la época en la que estabas impaciente porque te llegara la carta de correos o ir a el aviso que tuvieses que ir a la oficina de correos a coger un certificado enviado de Estados Unidos bueno pues le pedí a una amiga que vivía en Nueva York que me comprara el James Bond en la edición hecha por por Victory Games y bueno pues nos la mandó empezamos a jugar y nos fascinó entonces a raíz de eso como ya otro socio del club había entrado en contacto con el editor español de Jock Internacional que era Francesc Matasaya que fue luego el que tradujo al castellano muchísimos juegos de rol empezamos empezamos a hablar con él empezamos a hablar que por qué no compraba los derechos de Victory Games para traducirlo al castellano y además era justamente la época inmediatamente anterior del estreno de A View to a Kill de la primera película no la segunda espérate era la la última de Ray Moore no entonces era la segunda de Timothy Dalton la lenta Licencia para Matar esa Licencia para Matar vale la que la que estaba justo después de alta de alta tensión yo hice un estudio de mercado vimos todo el tema vimos que todo el enganche del marketing que podíamos hacer con el estreno de la película los cines y él dijo que que ok y ahí fue cuando cuando empezamos a el compró los derechos nos dio la luz verde prácticamente teníamos traducido el libro el libro básico con lo que enviamos el libro básico a la a la imprenta y todo esto además fue acompañado por una labor comercial que nos tragamos nosotros como aficionados a tener en cuenta que estamos hablando del año ochenta y ochenta y cinco ochenta y seis o sea éramos todos bastante más jóvenes teníamos menos experiencia pero esa falta de experiencia la compensábamos con muchísima muchísima ilusión tuvimos tres años seguidos un stand propio en la feria del libro en Madrid hicimos partidas de demostración en directo delante de todo el público durante muchísimos años el club tuvo un stand propio en las jornadas de juego de Barcelona en las famosas Yesir y ahí pues hubo concursos de máster que yo gané dos años seguidos o sea hicimos una promoción y de verdad que se creó una demanda y un interés por parte de los jugadores del juego de James Bond que estaba muy bien lo único que luego por toda una serie de causas distintas acabó deshinchándose la edición y después del libro básico se editaron dos aventuras más y luego el tema ya se murió esto también también coincide con que en el año ochenta y siete Victory Games que era la la editora de la versión original en los Estados Unidos le vencía los derechos del contrato y no ser no llegaron a un acuerdo entre Dan Jack y Victory Games y dejaron de sacar aventuras esa era una pregunta ¿por qué solo sacaron dos aventuras? por el tema ese ¿no? Exacto entonces cuando ya la casa matriz ves que ya ha abandonado ha tirado ha tirado la toalla pues tú también te vas te vas deshinchando un poco otro otro tema bastante importante era que uno con unos meses de antelación a nuestra edición a la que se sacó aquí en España se publicó la versión en francés la versión en francés era una versión de una calidad impresionante porque porque tenía en lugar de los dibujos bastante sencillos de la versión española tenía fotogramas auténticos de las películas de James Bond entonces ese fue un poco no nuestro error pero muchas veces se ha criticado se ha criticado las ilustraciones también es esa otra pregunta que te quería preguntar de por qué se cambiaron las carátulas porque se criticaron bastante vale pues pues yo creo que si te parece la razón es la versión original estamos hablando de el año 83 era todo bastante neutro o sea los personajes dibujados en en los en las los libros de los en las las instrucciones en los libros de reglas etc no se quería poner la cara ni de Sean Connery ni de Roger Moore era una cosa como mezcla de los de los dos eran dibujos bastante simples para coger un poco lo mejor de cada uno exactamente para que fuese neutro para que no se asocie con un con un con un personaje así podría comprarlo tanto los fans por ejemplo de Sean Connery que los de Roger Moore exactamente entonces salió la versión francesa con fotogramas auténticos y además fotogramas que van desde las primeras series de fotogramas de doctor no solo se todo pero absolutamente incluso fotogramas de las de George Lassenby entonces claro cuando llegó y dijimos si nosotros ahora sacamos los dibujos de la versión original va a quedar muy pobre pero a nosotros el editor no estuvo dispuesto de pagar los royalties para a UIP que era la que tenía los derechos United International Pictures que era la distribuidora de las películas aquí en España entonces lo que hicimos fue encargar a un dibujante español a Luis Carlos Jiménez el que nos hiciese los 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 dibujos también los dibujos también son neutros no son ni un personaje ni el otro pero digamos que bueno pues entre el público parece que no acabo de cuadrar la calidad de los de los de los mismos yo no me voy a meter en que si me gustan más o menos digamos que me gustan más que los de la versión americana original pero claro no pueden competir con unas unas fotografías unas fotografías reales de las de los fotogramas de las películas bueno y hablando de la versión española la organización de espectra estaba llamada como tarot en el juego en castellano era así también en el juego original exactamente igual esto vosotros que sois fans de james bond sabéis perfectamente todo el problema que hubo con los derechos con kevin mcclory exacto que fue el que tenía era coescritor de la película de la operación thunderbolt si no me equivoco de grace que luego y luego hizo la de nunca digas nunca jamás exactamente la secuela entonces cuando victory games desarrolló el juego de rol claro si ya utilizas una una palabra que era espectra Ernst Abro que era el hombre calvo con el gato que ya sabes que a nivel cinematográfico daba problemas y tenían problemas de copyright era meterse en camisa de once varas entonces ellos solamente porque el resto de personajes o sea desde Mayday Goldfinger Oddjob todos están si exceptuamos a espectra que fue sustituida por tarot y a Blofeld que fue sustituido por Carl Ferencorpios que era un personaje un aspecto bastante distinto al de Blofeld pero era simplemente eso en castellano nosotros no modificamos absolutamente nada bueno miento sí que modificamos en una de las aventuras porque el otro día es que me hizo mucha gracia porque volví a ver la de Panamá para matar y se vuelve a llamar al valle de la silicona a valle del silicio valle de la silicona ah claro sí es el fallo de doblaje eso también pasó en el juego estaba también y nosotros obviamente lo sustituimos pero uno ya está tan acostumbrado a oír el valle de la silicona en muchos sitios que nos sonaba raro llamarlo valle del silicio la silicona esa hay mucha pero eso es en Hollywood Boulevard no tanto en las en el valle de los microchips bueno luego crees que los jugadores prefieren la temática más fantástica tipo dragones y mazmorras o la realista Yesborn como Yesborn claramente claramente el tema fantástico entonces también explico un poco en aquella época todo lo que eran juegos de rol iban destinados a un público bastante bastante juvenil vale ese público juvenil obviamente pues lo que le gustaba pues era tener un elfo o jugar con un elfo a liberar una princesa o a utilizar unas pociones mágicas etcétera etcétera había además de James Bond hubo otro juego que no lo tradujimos nosotros pero también fue muy famoso que era Star Wars que era la guerra la temática también si te fijas es un poco más sofisticada que el de simplemente ir con un elfo con un hacha a rescatar una princesa había complots estaba el imperio el juego concreto de James Bond era un juego además que a diferencia de los de fantasía que podían jugar 7 o 8 personas simultáneamente era un juego que suele estar diseñado para un máximo como mucho de 2 o 3 jugadores más un máster digamos que era un juego más sofisticado más maduro y que también pues digamos estaba destinado o dirigido a un público un poco más adulto que el de los chavales jóvenes de la época sirva como botón uno de los puntos digamos de las características especiales que tenía James Bond que era la seducción o sea era el único juego de rol en el que se podía ligar pero ligar hasta llegar a la última fase de hecho recuerdo que había 4 fases una era pegar el guiño empezar la conversación conversación ingeniosa empezar a intimar y la última fase la última fase que era dónde y cuándo que era cuando se jugaba entonces obviamente eso entre adolescentes ya de cierta edad tenía su gracia jugar pero a chavales más jóvenes ni lo sabían ni les importaban y les parecía un rollo entonces digamos que James Bond siempre fue un juego con unas reglas muy claras muy dinámico pero quizás para un público un poco más exigente que el normal de los juegos de rol bueno y luego ¿te hubiera gustado hacer algún otro juego de mesa de 007 de otro género como cartas o tablero? lo hubo lo hubo porque la misma empresa la misma editorial que era Victory Games sacó simultáneamente a los juegos de rol cuatro juegos de tablero y un juego de guerra los cuatro juegos de tablero eran Goldfinger Live and Let Die Men with the Golden Gun y You Only Live Twice que eran un juego muy sencillito en el que con unas figuras troqueladas en cartón y un tablero muy sencillo pues te permitían jugar pues en el caso de Goldfinger si no me equivoco era la escena de Aston Martin dentro de la fábrica cuando le persiguen los Mercedes con Oddjob detrás en Vive y Deja Morir era con las lanchas en los pantanos de Nueva Orleans en El Hombre de la Pistola de Oro era la mazmorra de los espejos y en solo se vio dos veces era la persecución aérea del autogiro con los helicópteros del malo ¿vale? y esos eran juegos de mesa sencillos y luego hubo un wargame si cuando te hablo de un wargame es un juego de estrategia tipo Risk por ejemplo no tipo más complicado o sea era un un tablero lleno de hexágonos y entonces un jugador tenía a James Bond y a todas las tropas aliadas y el otro jugador tenía en este caso creo que era Spectra con todos los malos y entonces en el en el escenario pues era la base de lanzamiento del misil que se que se zampaba a los satélites de los rusos de los aliados exactamente y era un juego como los juegos de guerra de fichas de estrategia de disparos de alcance de heridos estaba muy bien bueno y ese se llamaba Assault Game The Assault Game y te lo decía en la caja que este juego no tiene nada que ver con las reglas del role playing game pero que si jugabas a role a la aventura de solo se vive dos veces la escena del volcán la podías jugar con este juego de guerra eso no se llegó a traducir al castellano pero los que somos coleccionistas lo tenemos aquí como oro en paño en nuestras librerías añorando las partidas que echábamos bueno y como valorarías en conjunto tu experiencia con este juego de rol que te voy a decir o sea digamos que que ese juego de rol pues lo parí yo el culpable de que de que exista en España pues fui yo porque me encabezoné mucho porque pensaba que iba a funcionar y luego pues parte del fracaso en España pues también lo tengo yo pues porque en el fondo convencimos al al editor de como había que hacer las cosas y bueno que que me ha dejado pues unos recuerdos increíbles yo sigo pensando que es un que es un hobby que volverá o sea volverá con el paso del tiempo o sea no todo puede ser virtual nos estamos acostumbrando a que todos los movimientos sean de de inercia de velocidad etcétera y cada vez utilizamos menos la mente la imaginación etcétera no hay que olvidar que el origen de los juegos de rol está en los años 60 en Estados Unidos con los sociodramas los sociodramas eran las empresas se ponían en un despacho a toda una serie de empleados y les planteaban situaciones límites y veían y entrenaban a los empleados para reaccionar frente a las mismas en el fondo eso es un juego de rol es alrededor de una mesa exponer una situación a una serie de jugadores y que esos jugadores reaccionen y te contesten qué es lo que harían en cada momento y ahora el que tenga ahora alguno de este bueno este juego de rol es una pieza auténtica del coleccionista sí porque ya han pasado ya han pasado unos años y sobre todo animo a que si encontráis alguno en ebay o en páginas web así que venden cosas antiguas y lo veis de verdad comprarlo echar una una ojeada alguna vez incluso pues me ofrezco a haceros una una partida ya que sepáis lo que sepáis de qué va porque es lo difícil es empezar qué es un juego de rol así a los a los iniciados por ejemplo si alguien quiere empezar con este mundo de juegos de rol ¿qué le recomendarías? ¿vistar alguna página web? sí hay páginas de rol pero sobre todo lo que se tiene que hacer es acercarse a algún club sigue habiendo muchos clubs de hecho el nuestro ya no existe porque ya nos disolvimos hace muchos años pero como anécdota que sirva que la época en la que había muy famoso el número de clubs de rol que había en España se podían contar con la mano estábamos nosotros que era el enano pifiado y luego había un club en Bilbao que eran los pelotas que bueno que estaba o liderado o que un miembro de eso de ese club era Alex de la Iglesia que de hecho diseñó diseñó algún algún suplemento que yo creo que tenéis subido incluso en vuestra página web en un número especial de la revista no era no sé si era líder o era el otro fanzine que ahora mismo no me acuerdo que os lo puedo si no lo tenéis os lo puedo pasar y él dibujaba armas especiales para el juego de rol de James Bond o sea que eso son un poco la anécdota del juego pero de verdad que si tenéis si alguien tiene la oportunidad de acercarse a un club o de asistir a una a una demostración o en la feria al libro o a una a un centro de estos cívicos que se pase y que tenga curiosidad por saber lo que es yo solamente os aseguro que puedes pasar horas enteras alrededor de una mesa con unos amigos pasándolo fenomenal y luego estarás años enteros rememorando las aventuras que jugaste puede parecer un poco extraño pero es que solo se puede demostrar jugando bueno y como siempre preguntamos a todos nuestros invitados cuál es tu James Bond favorito y cuál es para ti la mejor película uy qué pregunta es una pregunta Trump porque están desde los puristas de St. Connery a los comerciales de Roger Moore al gran desconocido pero no menos malo George Lassenby bueno cada época tuvo su James Bond yo creo que todos jugaron un rol muy importante en la década en la que estuvieron por lo tanto a mí me gustan verlas o sea cuando ves una de las primeras obviamente ves los efectos especiales y te tronchas yo recuerdo perfectamente el momento en el que se zampaba las naves espaciales solo se vio dos veces los satélites aliados y rusos y es que vamos no es que te dé pena es que es terrorífico pero en ese momento en ese momento la audiencia de los cines aplaudían y gritaban o sea era algo de acorde a los tiempos la escena del combate de láser de Moonraker no se llevó el Oscar a los efectos especiales porque coincidió con las guerras de las galaxias y por poco y por poco entonces claro cuál es el tema que cada película tuvo su época y cada actor tuvo su época por lo tanto hay que disfrutar todas las películas no hay ninguna mejor no te quedas ni con ningún en especial ni con ninguna película nada porque es que incluso George Lassenby mucha gente en la etapa actual también te gusta cara a cartón etcétera todas han tenido George Daniel Craig también Daniel Craig a mí es el que más me cuesta verle como James Bond pero tiene su punto o sea tiene su punto pero me cuesta verle ¿por qué? porque uno tiene un poco la cara de las facciones que son mucho más suaves de los anteriores actores y Daniel Craig quizás tenga la cara más dura etcétera pero en el fondo no me hagas de cantarme por ninguno de ellos porque la historia cambia los gustos cambian y me gusta ver al servicio secreto de su majestad o GoldenEye me gustan por igual quiero decirte que también me pasa un poco a mí lo mismo que a ti que me gusta un poco de todo bueno pues antes de despedirnos solamente quería agradecerte esta pequeña entrevista que nos has concedido y que esta es tu casa y que cuando quieras pues puedes volver pues yo yo encantado y si algún día pues nos animamos y hacemos una una demostración de lo que es un juego de rol pues contar conmigo alguna vez bueno estaría bien alguna vez quedar alguna quedada como se vamos a hacer nosotros y echar una partidilla para ver cómo va perfecto pues contar contar conmigo y ha sido un placer contaros un poco la historia ya estamos hablando de mediados de los años 80 que parece que fue ayer pero que ya han pasado sus 25 años desde el momento actual bueno pues seguimos en contacto y seguimos con el programa hasta luego adiós aviso peligro inminente el debate comenzará en 3 2 1 y antes de empezar con el debate demos la bienvenida a Manuel Mayoral que le conoceréis en el foro como reino boy 1 bienvenido al podcast amigos mi tercera vez en un podcast muchas gracias de manera muy especial bueno yo de manera muy especial quiero dedicar mi participación a mi amigo Breogán que es al igual que yo un gran fanático de Timothy Dalton muchas gracias a ti por haberse asistido y vamos a empezar con el debate en el que vamos a bueno os pregunto en primer lugar cuál es para vosotros lo mejor de licencia para matar por ejemplo reino boy bueno Manuel si bueno en definitiva para mi lo mejor es la actuación la gran personalidad de Timothy Dalton con esta su segunda película en la saga confirma su gran figura en el papel también lo mejor en esta cinta nos presenta un producto actual y totalmente fresco ya que por primera vez Bond no acata una misión más bien está inmerso en una venganza una venganza personal digamos casi se podía haber llamada película la venganza la venganza de 0-0-0 licencia para vengarse sí yo creo que sí ¿alguna cosa más? algo más me gusta también en esta película hablando de gadgets la escena donde usa la crema dental que combinada con la con la cajetilla de cigarros hace volar la ventana de Sánchez con vidrio blindado y toda la cosa es una escena muy buena me encanta y por cierto amigos no sé si si en esta escena se han dado cuenta que al recostarse Timothy Dalton al pie de la ventana como que no se parece se han fijado que en absoluto se ve otra persona no sé si lo han notado yo no la había notado Jaime la verdad es que tampoco voy a voy a tratar de subir al foro esta imagen porque recostado cambia totalmente su cara yo hasta pensé que era otra persona pero puede que haya hecho esa escena algún doble o algo no pero es él nada más que sí cambia su su fisonomía eso es que muy buen actor claro bueno y Jaime que es para ti lo mejor bueno antes de nada un saludo a Manuel que es un placer compartir este debate contigo y ya metiéndonos en tema para mí lo mejor sin duda es el espíritu de Fleming que respira toda la película hay que recordar que digamos que el hilo conductor de esta película es un capítulo de una de las mejores novelas de Fleming para mí que es vive y deja morir de ahí la búsqueda de la venganza de Bon para vengar a su amigo Félix y yo pienso que la fórmula Bon pues es una fórmula temporal por eso llevamos 50 años del personaje esta fórmula en estos 50 años hemos visto distintas versiones y para mí la versión de la fórmula Bon que vemos en Licencia para Matar es la más pura por así decirlo es decir poniendo un ejemplo para que se entienda esto mejor nosotros podemos comer la manzana cruda asada o en compota hay muchas formas de comer o en zumo esa fruta entonces para mí esta película Bon es James Bond crudo y eso sin duda es lo mejor muy buena comparación con la manzana exacto luego también destacar que es una película típica yo creo que estamos todos de acuerdo aunque posiblemente sea la película más atípica de toda la saga y esto para mí es un punto positivo porque solo los que se pierden encuentran los nuevos caminos entonces quizás gracias a esta película hemos disfrutado recientemente de Skyfall que es la película que ha batido todos los récords y ha dejado el pabellón de James Bond donde se merece pues yo destacaría de esta película para mí lo mejor de la historia por el tema de cómo se infiltra en Dalton o Bon dentro de la organización de Sánchez que no va directo bueno en principio va directamente a por él pero cuando ve que es ya complicado matarle lo que hace es aliarse dentro de su bueno destruir la organización desde dentro algo bastante original en la saga incluso es el propio Sánchez el que va liquidando a todos sus sus compañeros por así decirlo eso me gustó bastante además muy acertado porque hay que recordar que Sánchez lo más importante para él es el honor entonces James Bond lo que hace es utilizar eso a su favor para que por esa misma regla de tres como lo que valoras el honor por ese motivo se acarga sus propios secuaces la verdad es que la historia me gustó bastante en ese punto por como como se enfrenta este villano luego también destacar de esta película tanto la bueno la persecución de los camiones que me parece impresionante y también cuando bueno la pelea que tiene debajo del agua y luego hace surf con una avioneta luego se sube a ella me parece también espectacular digna de una película de James Bond no mucha acción en esa escena si la verdad es que en esas escenas tanto en la del camión como en la del agua me parece auténtica bueno auténtica una auténtica flipada y es alucinante cuando vi por ejemplo en el camión que iba con las ruedas laterales pues pensaba que era mentira pero luego vi el making off y vi que se hizo de verdad totalmente real era eso me fascinó bastante bueno y ahora pasemos a lo peor Jaime que te parece a ti lo peor de esta película bueno a ver lo peor creo que no es adecuada al contexto es decir para mí es una película de las mejores de la saga pero hay que tener en cuenta cuando se hace una película el contexto en el que se estrena y estamos hablando de los años 80 en los años 80 desde el punto de vista del cine pues es la época dorada del cine juvenil es decir Hollywood puso el foco pues en los niños y los adolescentes de ahí que tengamos títulos así representativos como Indiana Jones Regreso al futuro o por ejemplo Los Goonies entonces claro esta película digamos que para niños y adolescentes quizás no es la más indicada por tanto si el cine que prima es para niños y adolescentes y haces una película digamos más adulta eso ya es un un error de contexto eso de que le explote a uno la cabeza no es no es para niños precisamente no es lo más lo más adecuado y luego otro pequeño sí podríamos llamar error sí que no lo veo muy lo veo como una pequeña incoherencia es que por una parte estamos ante una película muy realista y llama la atención por ejemplo que una de las una de las localizaciones sea Itmus que es un es inventado o sea ese país no existe y sí más que nada supongo bueno supongo que esto se ha hecho para no dar mala imagen a un país exacto está claro que el argumento será ese pero no sé no me no lo veo muy muy apropiado quizás otra fórmula hubiera sido mejor y aparte por ejemplo otra escena el ataque ninja es un poco no sé que también no pega mucho en ese tipo de películas que James Bond se ha atacado por por unos ninjas también me chocó un poco no lo había apropiado y Renovoy para ti bueno Manuel para ti que ha sido lo peor de esta película bueno creo que es un lujo que todo un comandante Bond un 0007 se rebaje a combatir con un simple narcotraficante por muy capo que sea actualmente hay por todas partes más aquí en mi país ustedes saben en Colombia y es algo muy común entonces todo un personaje como lo es James Bond rebajarse a eso pues no otra cosa que también no me gustó fue la la extrema violencia del principio del film eso de quitarle la vida a la chava de Félix Leiter y en plena luna de miel la mutilación del mismo Leiter pues la verdad la primera vez que yo vi esto me quedé con la boca abierta yo no lo había visto así en un film de Bond y sobre todo que había pasado la etapa de Roger Moore además algo que a mí no me no me agradó mucho bueno bueno esto ya es muy personal son los mediocres actores mexicanos que complementaron el elenco en todo esto excepción de Claudio Brook Claudio Brook es el gerente del banco es un actor muy bueno pero la verdad Pedro Armendariz Junior es una papa enterrada bueno para mí está un poco de cameo más que nada tampoco tiene mucha participación como mena padre también sí más que nada dale un pequeño papel el papá era otra cosa porque Pedro Armendariz padre cuando hizo de Rusia con amor aparte de que es un actor fue un actor reconocido mundialmente pues es un nivel muy grande aquí se usa mucho de que si el papá triunfa el hijito también sí pero bueno aquí no yo creo que le veo más un pequeño cameo para agradecer la labor que hizo su padre desde Rusia con amor y luego tampoco bueno que sale un poco la película pero dice igual dos frases y poco más es como lo de la hija de Roger Moore que sale para hacer el guiño a los fans de él pero no le veo así un papel para un papel como él no creo que necesite un gran actor sí lo entiendo pero se pudo usar otra persona definitivamente pero es solamente un punto de vista así les digo muy personal y pues creo que fue lo peor que encontré yo porque todo lo demás me encanta vale para mí lo peor de esta película es que Bond trabaje fuera del MI6 es algo que no me terminó de gustar mucho y si bueno porque prefiero que sea el MI6 el que le encargue la misión y el que realice todos los objetivos aquí al estar fuera como también pasa en cuanto a un solaz no me termina de gustar mucho bueno y ahora vamos a pasar un poco al estilo de Dalton ese estilo que hemos estado hablando hace poco de esa dureza ese realismo que también está ahora con Daniel y Kray triunfando recientemente con Skyfall ¿qué te parece a ti Rino Manuel? siempre me confundo me voy a matar me puedes decir de las dos formas no hay problema mira el estilo de Dalton bueno Timmy Dalton nos entrega un bond muy serio más creíble muy real es cosa que ya se había perdido un tanto con Roger Moore el cual a mi gusto en ocasiones excedía de humor a veces por ejemplo en Moonraker tuviste las escenas del toque como diré del toque humorístico que daba Sean Connery justo preciso en pequeñas dosis Roger Moore ya lo había exagerado en este caso Timothy Dalton lo vuelve a recuperar y nos hace ver que lo que estamos viendo es totalmente creíble además creo que Dalton es mucho más apegado a las novelas de Ian Fleming y es realmente ver ver a Dalton en situaciones muy difíciles sobre todo al final que tú mencionabas Alberto de la persecución de los camiones cisterna ¿cómo termina Dalton? es este vamos no es como dicen el muñequito que nunca se despeina que a veces Pierce Brosnan o el mismo Roger Moore sobre todo lo presentan aquí en este caso Timothy Dalton se ve que realmente está viviendo el papel y para ti Jaime ¿qué te parece el estilo de Dalton? pues en primer lugar que creo que es el estilo que mejor le va al personaje porque repito la Fórmula Bond tiene muchas versiones y para mi gusto personal la que mejor le va es esta como ha dicho Rino Boy pues tenemos el estilo de Roger Moore que es un poco más humorístico incluso cayendo a veces en la parodia del propio personaje en fin hay muchas muchas versiones del personaje y a mi la que la que más coherente veo y la que más me gusta a nivel personal es la versión cruda despiadada cruel que encarnan personajes como Daniel Craig o Timothy Dalton así es por otra parte encuentro que el James Bond de Timothy Dalton es súper complejo porque o sea si analizamos las dos películas que ha hecho vemos que es capaz incluso de demostrar un fuerte código ético por ejemplo en Alta Tensión cuando no mata cara porque dice que no es una profesional ahí muestra pues unos principios morales muy fuertes y a la vez es capaz en licencia para matar actuar al margen de la ley movido por una venganza personal con lo cual ahí vemos esa complejidad y lo mismo es capaz de ser pues más o menos enamoradizo así con alguna tendencia monógama no es tan promiscuo como otros James Bond y a la vez es capaz de vamos de autodenominarse a sí mismo eliminador de problemas o sea de mostrar esa faceta fría cruel que no casa mucho con una persona enamoradiza con lo cual veo que eso me gusta al ser un personaje muy tridimensional y muy complejo y creo que el James Bond de las novelas iba por esa línea bueno para mí el estilo de alto me parece muy bueno sobre todo actualmente está arrasando con el Daniel Craig que se parece mucho al estilo y una cosa que os quería preguntar ahora que se me ha ocurrido es por qué creéis que no gusta tanto a los fans este James Bond por ejemplo Manuel bueno yo veo dos bueno una división aquí entre los fanáticos por ejemplo como acaba de decir 008 Timothy Dalton quizás tiene un sucesor que es Daniel Craig en el estilo así como Roger Moore tuvo un sucesor que es Pierce Brosnan en este caso hay gente que le encanta ese estilo de Roger Moore o de Brosnan y hay otros que les gusta mucho el estilo de más violento más real vamos y Jaime si la pregunta la veo muy muy acertada y en mi opinión la explicación la encuentro sencilla es simplemente que vamos a ver James Bond es un personaje icónico conocido en todo el mundo pero hay que analizar también que la mayor parte de la gente fans como los que simplemente conocen al personaje es a través del cine entonces claro yo puedo entender que una persona que sabe de Bond a través de las películas ve a Licencia para Matar y diga esto no es James Bond de hecho si vemos un poco las críticas que ha agradecido esta película la han llegado a llamar película bastarda de James Bond y claro habría que ver de esa gente que critica con esta fuerza esta película cuánta gente conoce al James Bond literario y cuánta gente no posiblemente veamos también la ha habido a llamar el James Bond Gore exacto posiblemente la gente que dice este tipo de comentarios no conozca el James Bond literario que es al fin y al cabo el James Bond original porque James Bond es una criatura parida de la literatura si por ejemplo el cine lo ha catapultado en esta película podemos ver muchas veces al Bond de Fleming incluso como actúa actuaba en el libro de Vive y Deja Morir donde muchas escenas son exactamente iguales correcto de hecho el hilo conductor de la película está basado en un capítulo de Vive y Deja Morir que es cuando mutilan a Fale Slater con un tiburón esa escena ha sido de las más criticadas y no puede ser más del estilo Fleming porque es calcada al libro exacto la gente que dice esto no es James Bond esto es una película pastarda de James Bond ahí está faltando un poco a la verdad no es el Bond que te gusta pero es el Bond que hizo Fleming exacto volviendo al ejemplo de los alimentos que decías como si una persona que le encanta el ketchup prueba el tomate y dice no esto no es esto no es tomate a ver si tú has probado el ketchup no sabes realmente lo que es el tomate sabes exacto bueno ahora vamos a pasar a los escenarios Jaime quieres comentar algo sobre ellos escenarios bueno lo que he comentado de Itzmus que eso me llamó un poco la atención me chocó más que nada porque una película tan realista que sea que yo sepa la única que está basada en un escenario ficticio pues también en Vive y Deja Morir en Vive y Deja Morir en la isla de Kananga creo que ah vale cierto muy bien muy bien y bueno el otro escenario que me llamó la atención positivamente fue el centro de meditación lo vi lo vi muy exótico que eso casa mucho con el estilo de Bon y aparte también lo vi un poco como no sé como homenaje a a Solo Silla dos veces con ese helipuerto y tal lo vi muy bondiano entonces pero bueno tampoco tampoco es una película para mi gusto que destaque demasiado por escenarios tiene Florida que también está bien es un escenario bondiano pero vamos que que no creo que sea su punto fuerte y Renovoy o Manuel que te parece a ti los escenarios bueno fue filmado aquí en México y como ustedes vieron empezaré por el centro que mencionaba Jaime el centro de meditación que fue refugio pues de este de este de este villano Sánchez donde procesa sus medicamentos en realidad es un centro de meditación otomí fue creado me parece que por el presidente López Portillo no estoy muy seguro y prácticamente está abandonado fue muy bien aprovechado y también nos hace ver eso de que tiene su como le dicen en helipuerto helipuerto privado que se levanta la tapa y pueden bajar es muy original es impactante esos espacios muy grandes y la verdad muy desaprovechados aquí en México otro caso es el de Maravesque en Acapulco la casa esa blanca toda la donde es la residencia de Sánchez ah si esa está muy bien está muy bien si son lugares exóticos y muy muy dados por aquí por la gente que se dedica a esas cosas son verdaderos palacios donde tienen hasta animales salvajes tienen mujeres a granel y todo y son lugares que la verdad uno ni se imagina que existen aquí en la película se nota claramente la manera en que viven esas personas pero lo que más lo que más a mí me impacta fue la carretera de la autopista La Rumorosa la que serpentea según los strass dio muchos problemas a la hora de rodarla porque decían que estaba maldita esa esa carretera se los comento amigos porque mis tíos llegaron a ir ya murieron ellos pero llegaron a ir ahí y es una carretera que al principio nada más tenía un sentido de ida un sentido de regreso y estaba en lo alto entonces esa carretera con el ruido que hace el viento al estrellarse en las paredes la altura que tiene y esa inclinación hizo que tuviera muchísimos accidentes la gente lo atribuía mucho a apariciones porque aquí es muy clásico todo eso que fantasmas que muertos que ahí hay muchas leyendas también sobre lo mismo sobre todo viendo los extras viendo la cantidad de accidentes y problemas que tuvieron da hasta miedo por todo lo que sufrieron para rodar esas escenas así es esa parte donde fue filmada la escena de los camiones cisterna esa parte estuvo cerrada mucho tiempo precisamente por los accidentes y los mismos el director productor todo el mundo comentaba sobre cosas extrañas que habían ocurrido ahí en la actualidad ya tiene dos carriles para cada sentido hay una población por ahí junto también llamada del mismo nombre pero sí es un lugar impactante algo misterioso de tener hombre la foto supongo la habréis visto la foto del camión estallando en llamas que parece que sale una mano ah sí sí es cierto pero eso solo se ve en la fotografía curiosamente es una fotografía esa foto es de cuarto milenio exacto me hace ser investigada bueno ahora vamos a pasar a los villanos que esta película tiene mucho protagonismo Jaime ¿qué te parecen a ti? bien a mí el villano principal Sánchez me parece de lo mejor de la saga es un villano realista realmente se critica pues eso que es muy violento porque su su puesta en escena ya sacándole corazón a la presentación que hace en la película pero bueno uno mira la realidad de los capos de la droga y eso Rino Boy podrá dar dar testimonio de eso lo hizo por amor la realidad se queda la realidad supera a la ficción es decir la forma de asesinar de los capos de la droga pues es incluso más más siniestra más gore con lo cual está mostrando una realidad y esa realidad es violenta por tanto para mostrarla bien hay que mostrar las cosas más o menos como son y aparte también lo veo un villano complejo porque por lo mismo o sea es un villano despedado que es capaz de sacarle corazón a la amante de su novia y también es capaz de tener ese código ético de que el honor es más importante incluso que el dinero con lo cual no es el típico malo malísimo también tiene cosas buenas y cosas que son incluso de admiración si no es el típico villano que quiere dominar el mundo simplemente pues quiere ganar mucho dinero exacto y Manuel ¿qué te parecen a ti los villanos? bueno los villanos hablando en primer lugar de Robert Davies como Sánchez pues es es una actuación impecable el papel que hace decía yo que tiene esa cara dura insensible que cualquier desalmado muestra y quiere tener y pienso que es un gran actor que el personaje que le tocó hacer pues lo desarrolló a la perfección como capo de la droga y pudo haber hecho o encarnado otro cualquier otro papel de malo lo hubiera hecho perfectamente por otro lado hablando de Benicio del Toro Darío quiero quiero manifestar mi repudio a la persona de este actor me cae muy mal no lo tolero cuando vi que iba a salir en esta película bueno lo vi pero es una persona que que me rechaza ¿no? su personalidad la rechazo yo también es alguien que no 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 puedo yo ver trabajó bien quizás hizo su papel otro villano es Crest que murió muy feo ahí en esa cámara de descompresión o algo así pero también muy buen actor muy buen actor y muy buen efecto ese cuando fue su muerte sí bueno sobre los villanos destacar como habéis dicho Frank Sánchez está genial realmente le ves y te crees que es un capo de la droga hace un papel muy realista y realmente si hay alguien así tendría que ser como él correcto así que yo creo que hace un papelón ahí sobre Benicio Toro la verdad es que en ese momento no estaba famoso y tampoco es que haga un papel muy muy importante ahora pues como es un actor que ya ha hecho más películas y se ha hecho famoso se le reconoce más su papel pero no no tiene un papel que tampoco llame mucho la atención simplemente está ahí un poco como sicario que tiene una muerte bastante curiosa pero por lo demás tampoco es un mieno muy destacable en mi opinión realmente parece que está loco que es sádico con la mirada así un poco de loco perdida es eso quizás que tiene una cara de loco que yo no tordero tiene una cara de loco que lo pones y dices este es malo y luego un apunte sobre Crest está sacado también de un relato corto de Ian Fleming el extraño Hildebrandt donde él es el villano principal y aquí es pues como un secuaz de Sánchez no sabía pero el nombre del personaje se ha pasado en un villano de Fleming bueno pues ahora vamos a pasar a la conclusión final Manuel cómo valoras esta película y en qué posición la pondrías aproximadamente sí es una película muy especial porque como decía al principio Jaime sale de lo que estamos acostumbrados a ver una película que tiene su lugar muy especial excelente actuación excelente trama y todo eso para mí yo la pongo en el lugar 9 ya tengo mi ranking personal y esté en el número 9 es muy buen muy buena película Jaime cómo la valoras globalmente y a ver yo no me voy a mojar tanto como Manuel no sé exactamente en qué posición pero sin duda de las mejores aparte es una película de las que más cariño tengo porque para mí es muy meritoria y de hecho la tapa de Craig yo creo que tiene mucho que ver la tapa de Dalton con lo cual le veo mucho mérito y aparte yo la comparo siempre porque James Bond es una saga con muchas películas pero le hago una comparación con Indiana Jones digamos que Licencia para Matar sería como Indiana Jones y El Templo Maldito sería algo así la diferencia está que Indiana Jones la esencia digamos son la primera y la tercera película mientras que El Templo Maldito aunque me encanta es como la rara y en cambio James Bond lo vio al revés o sea realmente veo que Licencia para Matar es la esencia de James Bond entonces las dos tanto El Templo Maldito como esta se consideran atípicas dentro de su saga pero la diferencia es esa que Licencia para Matar creo que recoge la esencia pura de James Bond la esencia de Fleming y como he dicho es James Bond crudo sin alicientes sin conservantes tal cual pues si yo opino un poco como vosotros creo que es una gran película no sé si has dicho en qué posición la tenías no 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 dijo pero de las mejores está un lugar destacado vale pues yo creo que es una película que me pasa un poco como El Servicio Secreto de Su Majestad que cuando la vi por primera vez me desilusionó un poco no me he terminado de gustar pero que cuanto más la he ido viendo más me ha ido gustando más he ido apreciando la historia el cómo actúa Bon ante lo que va sucediendo la actuación de los villanos y cada vez me ha ido gustando un poco más un poco más y sobre todo con la etapa actual como habéis dicho Daniel Craig pues encaja perfectamente esta película yo creo que es una película perfecta para los que queremos también un poco ver a Bon en diferentes situaciones no siempre haciendo lo mismo pues aquí vemos un poco a Bon por ejemplo qué le pasaría a Bon si tuviera que vengarse a alguien cómo se comportaría pues aquí lo tenemos claro y además creo que esto que tú sientes de que cada vez te gusta más yo creo que le pasa a muchísima gente sí, a mí también como no es hija de su tiempo es decir como fue avanzada su tiempo pues en su día había mucha gente que no entendía ese tipo de película pero ahora visto con más perspectiva pues va ganando exacto y posición pues la verdad es que no sabía cómo ponerlo porque no tengo una lista fija pero la verdad es que ahora mismo está bastante alta pero es eso y bueno la verdad es que entiendo a gente que no le guste por el tema de la excesiva violencia que se encuentra en esta película que igual están más acostumbrados pues al tipo al estilo de Moore donde dispara y no se ve sangre por ejemplo bueno y ahora vamos a pasar bueno vamos a terminar este debate y vamos a pasar a encuesta pero antes Manuel darte las gracias por participar en este debate muchas gracias Alberto Jaime estoy muy contento disculpen esta garganta pero anoche me agarró un aguacero se te oye perfectamente así que tranquilo y gracias un saludo a todos los amigos y feliz de estar con ustedes muchas gracias por estar aquí un saludo muy grande y pasamos gracias y pasamos a la encuesta del mes la encuesta del mes y después del debate en el que seguro que nos critican por porque tenemos unas opiniones muy parecidas ¿no crees? bueno puede ser pero lo bueno normalmente lo que de verdad es bueno pues es bueno bueno sin duda las personas que no les gusta esta película pues es normal que no quisieran hablar de ella porque cada uno quiere hablar de lo que le gusta no de lo que no le gusta creo yo exacto y aparte bueno hay de todo pero lo que dices es cierto y aparte que bueno como hemos comentado en el debate normalmente la gente que más critica normalmente porque para gustos hay colores normalmente la gente que más critica esta película es la gente que es fan digamos en exclusiva del cine y esto es un foro de James Bond entonces en principio la gente que que seguimos este foro pues normalmente conocemos mucho más allá de las películas de James Bond y bueno y este mes hemos preguntado ¿qué os parece Licencia para Matar? la primera opción era bueno la mejor es el Bond más realista en el foro vota una persona en Facebook una persona en total dos personas con un 8% de los votos yo sé quién ha votado uno de esos segunda opción de las mejores aún teniéndose peinado del foro han votado cinco personas de Facebook seis hacen un total de once que representa el 44% luego está la opción de una película normal que en el foro han votado siete personas en Facebook dos personas en total nueve personas lo que equivale al 36% son de estas dos opciones las más votadas opción D de las peores Dalton sonríe un poco en el foro han votado dos personas en Facebook ninguna total dos que representa el 8% luego está la penúltima opción que es la peor que vuelva Roger Moore que ha votado una persona en el foro cero en Facebook en total una persona lo que equivale al 4% por último el comodín yo solo he venido a besar a la novia que ha tenido cero votos y eso que el comodín es bueno Alberto sí parece que nadie la novia debe ser fea porque nadie ha venido a besarla vaya bueno decir que hemos tenido en total 25 votos sin duda este mes han votado muchas menos personas de lo normal en Facebook yo creo que porque hemos cambiado un poco el sistema de voto ya que han quitado las encuestas de antes que había en Facebook así que para la gente que no se escucha de Facebook os animo a que votéis que simplemente es muy parecido a lo que estaba antes solo tienes que dar al enlace que tenemos en la página de Archivo 007 y ahí os dirige a la encuesta donde podéis elegir vuestra opción favorita sin más pasemos ya a la despedida del programa hola una preguntita ¿tú sabes lo que es RadioPod castellano? ¿que no? pues mira RadioPod castellano es una radio online que emite una extensa parrilla de podcast y que puedes escuchar desde tu iPhone desde cualquier dispositivo con Android o cómodamente sentado delante de tu ordenador para más información visita radio.podcastellano.org o contacta con nosotros en el email radiopodcastellano arroba gmail.com o en nuestra cuenta de Twitter radio barra baja podcast la radio de los podcast en español se llama RadioPod castellano RadioPod castellano y otro podcast más aquí termina el podcast 062 soportando aquí el calor de verano ¿cómo lo soportas tú Jaime? pues si te lo cuento no te lo crees aquí en el jacuzzi bueno no me lo creo ¿ves? te lo he dicho bueno pues os deseamos que paséis un feliz verano que esperemos que nos veamos muchos en Madrid en la convención que tendremos a mediados de agosto ¿no es así? hombre eso seguro y esperemos que vengan muchas más si esperamos que vaya mucha gente seguro que nos pasaremos genial al lado del aire acondicionado eso sí y bueno en el próximo podcast volverá CLAC con mucho contenido pero antes de nada Jaime muchas gracias por participar en este podcast a ti por invitarme pues ya sabes que esta es tu casa así que puedes volver cuando quieras así que hasta en el próximo programa hasta luego hasta luego chao cerrando sesión sesión cerrada que pase un buen día y tenga cuidado con Juan está en todas partes chau Gracias.